Cumbia, cumbia, bienvenida Corrientes Suena, 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 suena Y tocando a voz Manos arriba, arriba Buenas noches Corrientes Esto es tuyo Tu estilo Y tocando a voz Manos arriba, a ver Sueliza de sopino Con sabor Arriba la manita, arriba, arriba, arriba Buenas noches Nos presentamos sociedad El estilo Y dale, dale Con sabor A toda la gente del 4 de mayo La gente del aeropuerto Cumbia, 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 cumbia Todo con las palmas Arriba, 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 arriba Cumbia, rica y sabor Corrientes, riachuelos Los amigos ricos del mundo Los guachines de la lata La gente de una brava Con Antonio Sueliza La gente de una esperanza ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! La relación entre tú y yo Con ese amor Con ese amor ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Ya no queda nada De ese amor entre tú y yo Arriba la manita, más Con ese amor Con ese amor Con ese amor De que tú y yo De un salto Por favor Por favor Le digo adiós Adiós Con sabor, con la manito arriba, 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 arriba. Con la rica y sabor, con la linda cuña, con la agua. Con sabor, con la gente desde el suelo, con la manito arriba. Vamos, y tu estilo, cumbia, 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 con la cuanita, con la cuanita, con la cuanita, con el cariño. Con la llena, con la llena, con la leche, con la zima y sabor. Desde el rica del suelo, con la tapa corriente, esto es tuyo, dale, dale. Y seguimos, 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 seguimos. Buenas noches corrientes. Vamos, la manito arriba, todos corrientes. La manito arriba, todos, �ijos de río en la boca. Buenas noches, muchas gracias. Esto esto es estilo. Y seguimos, haciendo palmas, haciendo palmas. Y un, dos, y un, dos, uno, me va Hoy estoy pagando las cuentas del amor Que ella no cura todos los salarios a mi corazón Que de arriba un montón de emocionado que invierte en la vida Y otra vez, suena No sé por qué te puse Siempre he pagado yo la cuota de cariño que me dice No sé por qué me encuentro en bancarrota Yo siempre he intentado pagarte al contado Como si nada Siempre quise empeñarte y amarte Nadie acostumbrado a tus mañas Y me encuentro aquí tirado reclamando por tu amor Es que sin ti ya no hay nada Ni un beso, una caricia, no queda nada Tendré que conformarme con tu espalda No sabes lo que cuesta olvidar tu amor Tú me dejaste en la nada Y hoy pago por las calles no queda nada Intento refugiarme en tu mirada Pero te alejas y me encuentro mendigando tu cariño Suena, gracias a Dios, tu destino Y nos matamos A nuestros amigos, familiares, seguidores Con las manos arriba, haciendo palmas, palmas, palmas Y nos matamos Tu destino Y dale, dale Arriba la mano, y arriba, arriba Toda corriente Vamos haciendo calma Ahí va Ponte, cuya Pábol Pasa arriba ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Albes arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Cumbia! ¡Por favor! ¡Eso es un vecino! ¡Y nos matamos! ¡No me encuentro! ¡Y dale, dale, Sebal! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la mano, la gente que está detrás de cámara! ¡Muchas gracias! ¡Y en verdad! ¡Si en verdad me crees capaz de hacerte daño! ¡Y otra vez! ¡Sigue buscando una prueba de biendad! ¡Gracias a Dios! ¡Que crucifique lo que estás imaginando! ¡Vamos corriente! ¡La mano arriba! ¡Te has pedido, Isabel! ¡Me estás matando! ¡Montoña! ¡Cuando insinúas que mi piel fue la otra! ¡Buena, amigo, moridón y familia! ¡Y de cualquier mensaje inventas una historia! ¡Sabor! ¡Y justifique que aún no te has vuelto loca! ¡Y el que nos quiere lo que es 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 lo que es! ¡Ojalá fuera cierto! ¡Ojalá! ¡Que me volviera un hombre malo y mujeriego! ¡Dale, vale! ¡Y que tuvieras que rogarme por un beso! ¡Copia! ¡Y me tuvieras que ando noche por ahí! ¡De vicio! ¡Todo que habíamos grabado! ¡Fuera! ¡Ojalá fuera cierto! ¡Fuera! ¡Que amaneciera sin saber con quién despierto! ¡Tu estilo! ¡Y no tener que desgastarme con tus senos! ¡Vámonos, marítos, Dios! ¡Pero te amo! ¡Y yo nunca he sido así! ¡Todo, profesor, muchas gracias! ¡Ojalá fuera cierto! ¡Pero! ¡Pero no, yo tengo ojos para ti! ¡Contor! Para la gente del señorístico, la gente del guardador de Esperanza Montaña, la gente de Sol de Mario, la gente del aeropuerto, la gente de San Antonio, la familia de Donieres, a nuestros familiares, muchas gracias, sigue, sigue, sigue! ¡Y seguimos! ¡Siganos más! ¡Pumple ritmo y sabor! ¡Y bueno más! ¡Y seguimos! ¡A todo Canal 13! ¡A todo Corrientes! ¡Suena! ¡La manita arriba! ¡Vamos, siento palmas! ¡Suena! ¡Con sabor! ¡Cumbra, cumbra! ¡A la familia de Tolianes! ¡A Abus Norma! ¡A mi amigo Víctor Fernández! ¡A mis colegas compañeros de Víctor 109! ¡Con sabor, con sabor! ¡Todo con las palmas arriba! ¡Laura, Quime! ¡A la Giselle! ¡Joaquín! ¡Para Rita, el salvelletano! ¡La familia Fernández de Riachuelo! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Sabor! ¡Cumbra! ¡Muy feliz al lado! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Y no hay más que decir! ¡Y otra vez! ¡Que hoy! ¡Sabor! ¡El amor se ha machado! ¡Cumbra! ¡Y no hay más que decir! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡La culpa no sé de quién pudo ser! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡No pienses que te quise dañar! ¡Dale tú, la velo! ¡Si dije quererte fue porque temer! ¡Cumbra! ¡Yo nunca, nunca te engañé! ¡Sobre conmigo! ¡Que nos cuelamos que vive te suena! ¡Y los detalles, las cosas hermosas! ¡Cumbra! 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 ¡No nos voy a olvidar jamás! ¡Arriba! ¡Quedo en mis labios el sabor de tu boca! ¡¿Cómo dice a ver? ¡Que nadie podrá borrar! ¡Oh no! ¡Cumbra, eso es tuyo! ¡Porque el destino nos marca el camino! ¡Tu destino! ¡Y ya no podremos continuar! ¡Pero por siempre serás en mi vida! ¡Ey! ¡El amor! ¡Cumbra! ¡Que yo quise más! ¡Así es el amor! ¡Viva la esperanza! ¡Todo con las palmas! ¡Y arriba la manita! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cumbra! ¡Corrientes! ¡Pero para vos! ¡Tu destino! ¡Y se va, se va, se va, se va, se va! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Arriba, con sol, con sol Arriba la manita, arriba, arriba, arriba Cumbia, 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 cumbia Carabuada, la una brava Arriba la manita, todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba, 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 arriba Suena, y esto dice, más o menos Así Con sol Arriba la manita, a ver Todo corriente, esto es tuyo Para la gente, son el estano Arriba la manita, arriba, 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 a ver Tema que se viene Y vamos a estar grabando dentro de un poquito Tu estilo Y tus mapas Gracias A todos los amigos Para la gente, Ritmo Enra Suena, inicio, a ver, a ver ¿Cuántas llevas? Hace cambiar la realidad All short Viendes por temor a la verdad Que Dios bendiga a todos ustedes Juegas con poder All short Te vas y ahora quieres regresar Quiero palmas corriente, la manita, arriba, arriba, arriba Cumbia, cumbia, palmas Dices que entiendo tu dolor All short Pero tú que sabes el amor Vamos corriente Quería ser Con sol Pero te jade en la soledad Esto es tuyo, Sean Con sol Y cómo te atreves a decirme Lo contamos corriente Que nunca me puse en tu lugar Vamos corriente Lo contamos Tu dolor A cumbia Vive en la esquina de mi alma Vale, para Robby Y me ataca no escuchar tu voz en las mañanas Robby, mi leña Nadie entiende tanto como yo All short Tu dolor Cumbia Que sale de tu cuerpo y me acompaña Bueno, comillas, suerte Me viene a recordar Que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Arriba Si sufres una culpa no la tengo yo Gracias por todo A los amigos Mobilares, queridones Esto es Padre Adri, con mucho amor Tu destino Y así nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias por todo Esto fue el canal de estilo Lo despedimos Gracias a todos y tonales Gracias al gobernador Al staff De canal 3 Muchas gracias Y nos vamos Y nos vamos Y un Dos Y un Dos Y un Dos Dale Con sabor Gracias por todo A los familiares A la familia de Acuña Nos vamos Esto fue el canal de estilo No sé por qué no fuiste sincera Y otra vez La familia de Acuña Deja ser que yo Más te quisiera Quiero que lo cante todo corriente Vamos Arriba A ver Suéste Dice que te va Con sabor Con corazón Para que tuvieras Amor y comprensión Gracias corriente Y así nos vamos Cuando todo era más bonito Con sabor Y toma Vamos Me vi por fin lo triste De mi suerte Corrientes Repentamos todos juntos Me sentí morir al ver Que tú eras Y yo que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti amado Y jamás Todo me tenías Arriba la manita Ven, 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 ven Bumbia, arriba el sabor No me viste Dar Lo que me hacías Esto es tu destino En vivo Para vos Mira lo que han hecho Tus mentiras Gracias por todo Me has dejado El pecho Estos amados Este es para mí El día más triste Gracias por todo Suena Pues nunca esperé Lo que me hiciste Con sabor Con sabor Creí que esa vez Se había encontrado De ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado Gracias por todo Que Dios bendiga a todos ustedes Reparte tu destino Esto puede ser Su destino Y tu papá Chau, 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 chau Sí, sí, sí Chau